Música Regresamos de nuevo aquí en resumen semanal. Una actividad de gran interés que ha consitado el interés en la población dominicana es que estamos en el mes de la patria y de una u otra manera todos los años alrededor de lo que es el 26 de enero día de Duarte, día que nació Duarte y todo lo que representa efemérides patria en el pueblo dominicano es de sumo interés para la nación aunque año tras año a veces se nota que ha perdido cierta vigencia que se ha debilitado pero año tras año el mes de la patria el nacimiento de Duarte el respeto y reconocimiento a nuestros héroes de la patria deben ser recordado reconocido y fortalecido en el pensamiento de todos los dominicanos si no hay respeto a nuestros héroes a nuestros próceres sería muy penoso para un pueblo cuando pierde la memoria histórica de sus grandes hechos de sus grandes personajes como duarte y los trinitarios el mes este mes de enero con el de febrero que se prolonga hasta marzo hasta el 9 de marzo es un mes de una u otra manera para recordarlo y se recuerda y se respeta esas fechas en función de de tenerlo vivo de quererlo de amarlo y de y de practicar el ejemplo de ello que eran personas muy serias de convicciones éticas y de y de trabajo permanente no sólo en favor de la patria sino en la en en el día a día en la cotidianidad para ser un pueblo mejor el 26 de enero de 1813 como ustedes saben nació duarte y murió prácticamente olvidado solo en la soledad en la miseria ya tuberculoso en venezuela en 1876 duarte tuvo un pensamiento muy claro desde joven un pensamiento de mucha inteligencia una actitud de mucha responsabilidad y sacrificio y una convicción ética incomensurable recordamos cuando le fue entregado un dinero dos meses antes de de lo que fue el estallido de la revolución de 1844 lo que fue la separación la independencia se le entregó dinero mil pesos la junta gubernativa y duarte entregó prácticamente casi devolvió todo el dinero que le sobraba solamente gastó unos 150 pesos y todo aquel dinero que le sobraba ello devolvió de nuevo al federario nacional a la al estado que todavía no había comenzado como republicana se lo entregó de nuevo a la junta gubernativa duarte fue un hombre con demasiada fuerza voluntad para percibir y encaminar lo que fue el destino de la patria fue el prócer fue el independentista fue el formador de la trinitaria con más persistencia y fe en el destino de la patria quizá por eso es que dentro de los tres padres de la patria y los grandes próceres dominicanos está en tan alto lugar de la estima y el respeto del pueblo dominicano a veces se ha cuestionado su su salida del país su exilio involuntario es tantos años fuera de nuestra tierra más de 20 años donde murió solitario y lleno de miseria en venezuela pero todos los grandes historiadores y el pueblo dominicano sabe que duarte fue la primera la figura principal de la lucha por la independencia de la república dominicana y por el pensamiento de soberanía nacional su sus créditos su pensamiento su visión de lo que debía hacer el estado y la fe con que se debía luchar están ahí en documento escrito por su hermana rosa duarte y por otros historiadores entonces todo este mes de la patria es importante que el gobierno que el estado el país le den seguimiento y lo guarden con mucho respeto y consideración el 9 de marzo termina el mes de la patria con lo que el la fecha de nacimiento de francisco de rosario sánchez entonces eso es muy importante otro punto que debemos destacar que tuvo repercusión en el país fue la el rapto el robo o el secuestro de una niña del hospital san vicente de los minas allí se presentó una señora robó el niño y por suerte que dos días después otro día después fue encontrado sano y salvo y devuelto a su familia donde provocó una gran alegría una gran emoción la llegada de esa niña esta noticia de rapto de robo y de la del secuestro de esta criatura en un descuido de la autoridad del gobierno de salud pública tuvo otra repercusión produjo otra noticia porque resulta que el abogado que que defendió esa familia para que se le tomara en cuenta y las autoridades encaminaran acciones rápida en favor de que se capturara la niña y donde donde tuviera una defensa fue un abogado llamado miguel surum el presidente actual del colegio médico de abogado un gremialista de muchos años muy conocido sirvió de vocero de defensor de la los intereses de esta familia y de inmediato hubo una produjo sus declaraciones produjeron roncha produjeron malestar en el gobierno y en el y en las autoridades del hospital de san vicente de los minas y de inmediato el gremio de enfermeras lo enfrentó así como algunas autoridades de salud pública del gobierno porque según ellos surum está y acusó a las autoridades del hospital de haber sido responsable de conformar una especie de de banda interna que se dedicaba de una u otra manera a hacer este tipo de acción de robo de niños y está está siendo demandado actualmente por el colegio de enfermeras pero surum dice que en ningún momento planteó eso ni dijo eso pero si hizo fuertes críticas al gobierno por el descuido de las autoridades tanto del del hospital como del gobierno por permitir que esa inseguridad del hospital esa falta de cuidado de vigilancia del hospital permitiera que se raptara esta niña de los brazos o de la del cuarto donde estaba recién nacida es decir que esos son dos hechos que están documentando tanto la la independencia y el deseo de recordar lo que fue el mes en lo que el mes de la patria y recordar a nuestro principal prósel de la independencia nacional juan paulo duarte y el hecho que se mantuvo vigente en la en la opinión pública del rapto de la niña en el hospital san vicente de domina volveremos en lo próximo la próxima semana estaré estando con ustedes en su programa de todo domingo de 6 a 7 de la noche resumen semanal de neutral fm hasta pronto